Hola 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 Hoy si ya me estaba entrando la depresión La depresión Dale a ustedes le mandan tras la depresión Tomen asiento, siéntense Nos agarró la tarde Nos agarró la tarde Nos agarró la tarde Venimos a ver el río Y que lo vean ustedes Se siente bien fuerte No se siente que está llevando bien Mira ya podemos ver Miren Miren que lindo Esto fue una belleza Que belleza Todos agarró la señas Crackers Como le hacen bien? También le hacen? No se les pega todo lo que es Todo lo que ves Pero los niños aquí les pagan Los niños todo lo que ven aprenden Si Nosotros somos niñas Ya podemos ver Ay La brisa no se va Lo bajará ahorita Cuando viene la brisa Para que me huele el pelo Uh Miren nos vamos a ir a tomar Con el racao Todos los que lleguemos de aquí Nos vamos a ir a tomar una gran tazota de café Se llaman de que tamaño me toma las tazas de que soy yo Eh? Miren Un día de esto vamos a hacer un video para el canal de Karina Escalante Con una de sus tazas de café que toma ella Aquí la gran tazota Aquí la gran tazota Aquí la gran tazota No es dos en uno No hombre Dos no Cinco en uno La gran tazota Aparte que es así es por aquí en el encuentro Sí, así se va Ah, gran tazota eh No hay No hay Madre Porque el control es del par es que el control es del par es que el control es que el control es del par Ah, gran tazota A ver No es así Es que está de espalda así Es que está Es que se lo está luchando uno Claro Es que cuando uno está de espalda así no es así No, es fila mira a la Gaby le luce el color, es el celeste ¿celeste? si, le queda bien hoy salimos huyendo es mejor el frio no tanto y el verano si lo único que lo único que el verano no te digo que traje anda pues si yo me gusta el tema del verano y el infierno el infierno hoy me gusta depresión jajajaja 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 la que no aporte la que no aporte la que no aporte por aquí gente tomate en verano en verano si y no eso le digo a la cari porque como que ya vienen las fiestas de aquí del pueblo no vos te vas a montar a la rueda, Gaby no te gusta yo ya me he montado una vez no me llega no me llega no me llega no me llega va que si cuando uno acercadito más se me hace mi esposa los rojos no contaban los pero yo aquí no fui yo iba a la y me repito yo lo corté la y yo a ver que hice pero es una fuente ya se le aportaba el teléfono ¿crees que si uno va en la rueda arriba y se le cae como dinero ya no lo ha llevado? no sale volando que ya ni a la gente le llega y no queda volando no hombre dos cincuenta dos cincuenta me acuerdo que en aquellos tiempos cuando fue dos sacadas de peluches dos sacadas de peluches pero me hablamos con la iglesia porque a mi cual cada vez te iba a fumar los peluches unos dos peluches y después de los peluches ajá los regalamos nosotros todos los regalamos tenemos peluches pesitas de grandes con que regalamos uno un oso pero de los grandes va cari a la iglesia lo donamos no 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 ni vea los videos no 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 ¡Ah! ¡Ah! Ahí no he ido yo, no conozco No, no conozco Ahí no he ido yo Es bonito hoy, papá Ahí venden comida Ahí venden comida No, no conozco Pero como que yo me estaba quedando Los barrios Mucho bonito Ya tenés que darme un problema ¿Verdad? Nos vamos a despedir ¡Muy bien! ¡Adiós!